Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 Pozo Blanco. En este viernes 4 de mayo comenzamos con el repaso al calendario deportivo del fin de semana. En segunda división el Córdoba Club de Fútbol recibe mañana a las 4 de la tarde en el Nuevo Alcángel a la Sociedad Deportiva Huesca en la enésima final por la salvación. En el grupo cuarto de la segunda división B el Córdoba B juega en Villanueva de la Serena mañana a las 9. Penúltima jornada en la tercera división los representantes del fútbol córdoba el Atlético Peleño juega el domingo a las 12 en Utrera, el Ciudad de Lucena en Algeciras domingo a las 6 y cuarto en Puente Genil en el Palmar domingo a las 6 frente al Atlético Sanluqueño. División donó grupo primero ante penúltima jornada dos encuentros adelantados a la tarde de mañana sábado. Upe Viso y la Cristina y Atlético Antoniano San Roque. El resto de la jornada el domingo Coria Montilla, Jerez Deportivo Chiclana, Olímpica Valverdeña Conil, Cartaya La Palma, Agrupación Deportiva San José y Club Deportivo Pozo Blanco. Domingo a las 12 en el anexo del Felipe del Valle con el arbitraje del malagueño Vázquez Tobar. Completan la jornada los encuentros Rota Ciudad Jardín y Estrella San Agustín Atlético Algabeño. En la primera andaluza penúltima jornada los equipos de nuestra zona el campeón Peñarroya recibe el domingo a las 12 y cuarto en Casablanca al Almedinilla y derbi pedrocheño Atlético Villanueva Pedroche Club Deportivo domingo a las 7 en el Bartolomé Carmona Carmonilla de Villanueva de Córdoba. Segunda andaluza juvenil el Club Deportivo Pozo Blanco juega el domingo a las 7 menos cuarto en la ciudad deportiva del recinto ferial frente al Fundación Lucena Fútbol Club. También penúltima jornada en la segunda cadete el equipo campeón el Club Deportivo Pozo Blanco de Xerá recibe a Legabrense a las 4.45. Última jornada en la cuarta cadete el Club Deportivo Pozo Blanco juega en nuestra capital el domingo a la una frente al Club Deportivo Los Califas mientras que el Juventud de Pozo Blanco juega mañana a las 2 también en Poniente frente al Ciudad Jardín. En la segunda infantil penúltima jornada Los Califas Club Deportivo Pozo Blanco mañana a las 10. En la cuarta infantil ante penúltima jornada domingo a las 11 Juanín y Diego B Club Deportivo Pozo Blanco en Las Margaritas y el Club Juventud Pozo Blanco descansa esta semana. Copa Diputación Cuarta Levín cuartos de final Club Fútbol Base Melaria Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco C Juventud de Pozo Blanco B Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco A Belalcázar Juventud de Pozo Blanco A y Club Deportivo Mojino Hinojosa encuentro a disputar el domingo en la matinal en el Municipal Virgen de la Alcantarilla de Belalcázar. En categoría Benjamín cuartos de final de copa a disputar en la matinal de mañana en el Campo Retamar del Viso, Club Deportivo Juventud de Pozo Blanco B Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco A Belalcázar El Viso Atlético Villanueva Villanueva del Duque y Club Deportivo Fútbol Base Melaria Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco C. Mañana a partir de las 7 y media en el campo municipal Nuestra Señora del Carmen de Hinojosa final de la Copa Diputación en la categoría Pre Benjamín, Club Deportivo Hinojosa Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco B. Fútbol Femenino final Copa Diputación el domingo a las 12 en el campo municipal de Espiel, Agrupación Deportiva El Naranjo Pozo Albense Femenino. Y esta tarde comenzaba la sexta edición del torneo de fútbol base Ciudad de Pozo Blanco en las categorías Benjamín y Alevín a las 6 de la tarde, la Benicio en la primera fase en la categoría Benjamín. Mañana en jornada vespertina la segunda fase con los cuartos de final, semifinal, tercer y cuarto puesto y final. Y mañana a las 9 y media arranca la categoría Alevín con el encuentro Granada Club Fútbol Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco A. Baloncesto semifinales Copa más Baloncesto categoría minibásquet femenino el domingo a las 10 en las Margaritas Adeba 2007 Infibra Pozo Blanco. Gol, mañana se celebra el primer trofeo Bar El Estudiante en la modalidad Establefort con un recorrido y premio para los tres primeros clasificados. El Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco organiza mañana sábado el cuarto concurso de regularidad disciplinio Liga Infantil Juvenil San Gregorio en la colada a la altura de los merenderos y el domingo en la categoría absoluta en el mismo escenario. El Club Deportivo de Pozo Blanco juega el domingo a las 12 en el anexo del municipal Felipe del Valle de San José de la Rinconada frente al equipo cañamero que lucha por alejarse lo más posible de los puestos de descenso. Ahora está cuatro por encima del Montilla que es el equipo que marca el descenso a primera andaluza. La Agrupación Deportiva de San José es uno de los clubes de fútbol de la población sevillana de San José de la Rinconada que tiene más de 30.000 habitantes. El club se fundó en 1951 y juega habitualmente en el Estadio Felipe del Valle con capacidad para 1.500 espectadores inaugurado en 1992 de Césped Natural. Si bien el domingo el encuentro que le mida al Club Deportivo Pozo Blanco se disputará en el anexo de Césped Artificial. El equipo cañamero ocupa la decimocuarta posición de la tabla con 38 puntos, cuatro por encima del descenso. De las 31 jornadas disputadas ha ganado nueve encuentros, ha empatado 11 y ha perdido otros tantos con 41 goles a favor por 35 en contra. El equipo cañamero presenta entre otras las novedades del portero Isaac que llegó procedente del Lora, el defensa Albi y Juan José que llegaron en el mercado de invierno procedente del Cabecense y del Coria respectivamente. Juanma llegó del Viso y Sebas de la Lebrijana. Los centrocampistas sales Buzón del Tomares, del UPE Viso llegó Cruz, Juan Martín del Gerena y del Sevilla Este en el mercado de invierno Lobato. Y como delanteros Quisco del Almería Juvenil y Zapata del Fuente Cantos. El máximo colgador del equipo es el delantero Cristian Mariscal Alcará de 22 años con 7 goles, luego están con 5 el delantero Zapata y el centrocampista Jurado. La agrupación deportiva San José terminaba la pasada temporada en la decimosegunda posición con 52 puntos por los 58 del Club Deportivo Pozo Blanco. El San José como local suma 4 victorias por la mínima al Cartaya-San Roque 4-1 al Antoniano y 6-2 al Rota. 7 empates a 0 con La Palma y a 1 con él y la Cristina, Jerez, Valverdeña, Ciudad Jardín y Chiclana y a 2 con el Montilla. Y ha perdido 4 encuentros por la mínima frente al Coria 0-2 con el Algabeño 1-2 con el Estrella de San Agustín y 2-4 con el Viso. De los 38 puntos que tiene en su casillero, 19 los ha conseguido como local. El Club Deportivo Pozo Blanco por su parte como visitante suma 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas. La agrupación deportiva San José viene de perder el pasado fin de semana 2-1 en Poniente frente al Ciudad Jardín en un encuentro en el que al filo del descanso se adelantó el equipo de Poniente con gol de Juan. Tras el paso por vestuario en el 53 Manuaro marcó de penalti y el 2-1 definitivo también llegó desde los 11 metros. Gol de Tommy Montenegro. En el histórico de enfrentamientos es un campo que no se le da mal al equipo pozoalbense. Ha sumado en las últimas tres visitas la 14-15 empate a 1, la 15-16-01 y la pasada temporada 0-2. En el encuentro de la primera vuelta del campeonato, imágenes que nos están sirviendo de soporte, victoria agónica del Club Deportivo Pozo Blanco en un mal partido. León en una posición más que dudosa en el minuto 90 le dio la victoria al equipo pozoalbense. Se adelantó Valentín de penalti en el minuto 2. Rafa hizo el 1-1 en el 29 y como comentábamos anteriormente León estableció el definitivo 2-1 favorable al equipo blanquillo que por entonces era sexto con 25 puntos. El San José era noveno con 19. Partido perteneciente a la decimoquinta jornada del 10 de diciembre del 2017. El nuevo técnico blanquillo Manolo Acariñas tiene la baja del centrocampista Carlos Moreno por lesión. Recuerden, se retiraba del partido frente a la agrupación deportiva Cartaya el pasado domingo. Si no hay novedad en el último entrenamiento de hoy que se va a realizar en la ciudad deportiva del recinto ferial puesto que el polideportivo municipal está ocupado con la celebración de la sexta edición del torneo de fútbol base ciudad de Pozo Blanco que arrancaba en la tarde hoy que termina mañana en las categorías Alevín y Benjamín y ayer nos atendía en la sala de prensa en la sala de juntas y el cuartel general ahora en la intendencia del torneo de fútbol base ciudad de Pozo Blanco para hablar del partido del domingo frente a la unión deportiva San José. Nos comentaba Manolo Acariñas cómo ha llegado al cargo ahora de entrenador después de la defenestración inesperada o no de Emilio José García Sosa. Bueno la verdad que la semana no ha sido fácil en lo relacionado todo con el club y la verdad que bueno se han tomado decisiones importantes y una vez que se tomó la decisión importante pues lo vamos inmediato era buscar un entrenador salieron algunos nombres y tal pero después de varias reuniones y alguna que una otra noche medio sin dormir pues decidimos que hay una persona del club tenía que que coger el equipo y tirar para delante durante estos tres partidos porque no merecía la pena meter entre comillas a un entrenador desde fuera para que se hiciera a cargo de la plantilla y decidimos que la persona era yo y la verdad que hombre al principio no me hizo mucha gracia en el sentido de que bueno ya estamos un poco retirados de del día a día y tal pero bueno creo que una vez que ya se tomó la determinación pues aquí estamos con la máxima ilusión y preparando desde el minuto uno el partido de San José y para ir con todas las garantías y toda la ilusión de conseguir los tres puntos ¿no? Primera experiencia ¿no? como entrenador ¿no? como entrenador pues en el campo sí y bueno vamos a ver cómo se da tenemos otro tipo de experiencia como jugador pero bueno la verdad que bastante más difícil bastante más complicada y bueno vamos a ver cómo cómo sale reto para ti personal bueno un reto personal sobre todo hombre porque aquí la verdad que que estamos con la máxima ilusión y bueno vamos a ver si conseguimos ilusionar a los jugadores los primeros para que estos tres partidos pues pues saquen todo lo bueno que tienen en ellos y por lo menos bueno consigamos competir y competir al nivel que estamos acostumbrados y que por lo menos que haya pelea que haya lucha que es lo que se le va a inculcar y con su sapiencia pues pues seguro que si ellos lo ponen todo en el campo pues vamos a vamos a conseguir los tres puntos ¿no? Con tantísimos años de experiencia como jugador en algún momento dado habrás vivido también la desfenestración de algún técnico ayer estuviste ya trabajando con ellos ¿qué te has encontrado? ¿cómo está el plantel? Bueno la verdad que hombre ayer fue un día un poco extraño tanto para ellos como para para mí ¿no? pero bueno la verdad que esto al final pues bueno son situaciones que ocurren no solo en este vestuario sino en este club sino en la mayoría de los clubes y bueno vamos a ya te digo ayer no esto fue la primera toma de contacto ahora vamos a intentar preparar y a mentalizar a los jugadores para que para que y prepararlo con la conciencia para que consigamos esto los tres puntos que es lo que que los que nos tiene aquí sancionar no tenemos a nadie ¿cómo está la enfermería? la enfermería pues bueno Carlos Moreno se retiró al final del partido con un pinchazo en el aductor y hoy ha ido a hacerse una ecografía y ahora nos darán los resultados pero vamos que casi con toda seguridad será baja parece ser que casi probable y el resto pues contamos con todo. ¿Qué sello quiere que tenga tu equipo estos tres partidos? Pues la verdad que ahora ya con tres partidos pues poco tienes que trabajar con sello con como voy a decir y con tu historia va a preparar no le vamos a pedir lo que lo que se le pide y lo que le pedimos lo que le pedimos cuando cuando firmamos y cuando se hizo la plantilla pues compromiso ilusión y gana y que en ello está que revirtamos la situación y la verdad que que yo ayer la verdad que el grupo me lo encontré muy animado y yo creo que vamos a intentar que dar un golpe en la mesa y que en estos tres partidos pues por lo menos nos vayamos con una sensación todos de que de que hemos hecho las cosas bien y que nos vamos a ir contentos con el trabajo realizado. Lo sabes de esto bastante de fútbol todo está muy bien muy bien pero si no entra la bolita. Esto es lo bonito que tiene este deporte que aquí dependemos de que la bolita entre y en muchas ocasiones pues se nos ha negado y bueno pero que no hay que pensar ya en lo que estamos hay que preparar lo inminente que es el San José y partido partido. Va a introducir muchos cambios en el Felipe del Valle no no jugamos en el de CESP. En el anexo del CESP artificial parece ser que el equipo iba a inaugurar el campo pero en fin no sé por cosas de última hora y tal pues parece ser que vamos al campo más pequeñito y tal. Bueno en el campo que jugamos pues bien jugado está y si jugaremos en el mismo campo los dos no vamos a los dos y vamos a ver qué pasa. ¿Tienes en mente ya un poco? Decías del equipo pues bueno cuando cogí el equipo tenía un once, cuando pasó los diez minutos tenía otros once y conforme van pasando los minutos pues vas teniendo. Es complicado, la verdad que es una pena que no puedan jugar los 22 pero bueno jugarán once porque no nos dejan jugar con 22 y pondremos los que mejor creemos que están para afrontar el partido y desgraciadamente pues otros once compañeros se quedarán, algunos se tendrá que quedar incluso fuera de la convocatoria pero bueno son cosas del fútbol y decisiones que tendremos que tomar. Con la afición este año habéis hecho un trabajo improbo para meter a la gente en el polideportivo municipal jugamos también nuestras cosillas para el año que viene estos tres últimos partidos ¿no Manolo? Hombre pues evidentemente yo creo que una de las principales causas o la principal es pues esto pues darle a la afición un poco de mordiente para que el año que viene pues nos esté apoyando como nos está apoyando este año, la verdad que en este caso pues por las circunstancias de los resultados pues estamos un poco en déficit con la afición en estos tres partidos por lo que queremos es un poco resarcirnos de esa desilusión que llevamos todos en estos últimos partidos, digámoslo así. La suerte tuya será también la nuestra ¿no? que te han dicho en casa. Bueno en casa todavía no me han echado pero bueno esperemos que no tarda nada, no hombre pues son retos que uno se pone y que las cosas vienen como vienen y bueno también son conscientes que solo para estos tres partidos porque evidentemente de otra forma no podría ser porque evidentemente por labores profesionales es incompatible pero bueno para estos tres partidos pues bueno sacaremos tiempo de donde no tenemos. La vida que da tantas vueltas de no estar en ningún sitio, este año vas a ser directivo, director deportivo, entrenador... Los amigos que se escogen y te meten en el lío y laberinto y bueno la verdad que no tenías muchas ganas de laberinto porque bastante tenemos con lo que tenemos pero bueno la verdad que sinceramente hemos hecho un año muy, un año muy bueno en cuanto a directiva, hemos conocido personas y gente nueva que no tenía relación prácticamente con ellos, los conocemos todos pero no tenía relación tan íntima y la verdad que hemos hecho un buen grupo y lo que hace falta ahora que bueno que ese grupo que estamos aquí trabajando en la directiva pues también se vea ahora reflejado en el campo con un resultado y sobre todo que ilusionemos a la afición para estos tres partidos y para la temporada que viene. Las resoluciones del juez único del comité de competición para esta división de honor nos deja la resta de un punto en la clasificación al equipo nubense de Lila Cristina. Dado que Lila Cristina Club Fútbol ha computado sanciones en tres ocasiones a los efectos del artículo 75 del Código de Justicia Deportiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol, el comité en aplicación del citado artículo procede a sancionar con la pérdida de un punto en la clasificación a Lila Cristina que se quedaría con 44 puntos los mismos que el San Roque y Antoniano y uno menos que el Club Deportivo Pozo Blanco con el que estaba empatado a puntos. Así pues, el Lila Cristina es el cuarto equipo al que le restan puntos en la clasificación los otros tres, la agrupación deportiva Cartaya, el Atlético Algaveño y el Coria Club Fútbol. También le meten seis partidos a Santana, jugador del Lila Cristina, ocho partidos al encargado del material del Atlético Algaveño y once al delegado de la Palma Club Fútbol. Algunas de las sanciones más llamativas del juez único del comité de competición para esta división de honor ponen el punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este viernes. El próximo lunes volvemos a la misma hora, le traemos en imágenes lo que de deportivamente hablando el fin de semana deportivo. ¡Suscríbete al canal!